La historia se escribió así. Fabio Fiallo se levantó en defensa de nuestra soberanía, siendo perseguido y encarcelado, provocando una vigorosa ola de solidaridad continental. Entre sus obras se encuentran Canto a la Bandera, Primavera Sentimental, Cantaba el Ruiseñor y muchas otras, una de las cuales escribió cuando esta frágil copa de mi vida, que de amarguras rebosó el destino, en la revuelta bacanal del mundo caiga en pedazos. No lloréis, amigos. Fabio Fiallo, Insigne Bardo Nacido, Un Día Como Hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos Un Día Como Hoy, porque la historia se escribió así. Un Día Como Hoy